¡Juel, buen día! ¿Ya estás despierto? Sí mamá, no pude dormir por lo que dijo Gaby. Aparte estoy hambriento. ¡Qué barbaridad con Gaby nos desveló a todos! Por cierto, ¿ya viste si se levantó? ¡Uy no mamá! No creas que se va a levantar ahorita si se durmió bien tarde. Si tiene suerte se levanta como a la una. ¡Ay condenada chamaca! Le dije que la quería despierta temprano porque va a ir a quedarse con la abuela. La pobre está muy enferma. No te enojes ma, si quieres yo voy con la abuela. No enojo, él tiene que ir ella para que no se la pase en la calle. Ahorita te hago el desayuno, voy a levantarla. Está bien ni hablar. Gabriela, ¿qué haces dormida? Gabriela, te estoy hablando. Ay mamá, perdóname por favor, me quedé dormida. ¿No habíamos quedado que te ibas a ir temprano a casa de tu abuela? Sí mamá, no te enojes por favor. Ahorita me baño rápido y me voy. Entonces date prisa, te veo abajo para que dejes desayunado. Que sea cereal y fruta por favor. Apúrate. Mamá anoche cuando salí estaba un guajolote en el patio. Se me hizo muy extraño porque no he visto ninguno por aquí cerca. No me vayas a salir con lo mismo que tu hermana Joel. No, no, pero sí me acordé que doña Licha contaba que la anciana Casilda podía transformarse en guajolote. Cállate, ya no hables de eso, ahí viene tu hermana. ¿De qué no quieres que hable Joel? De nada, siéntate a desayunar que se hace más tarde. Ay, está bien. Gabi, ¿dormiste bien? ¿Ya no tuviste pesadillas? Ni me acuerdo si soñé algo, caí como piedra a la cama moría de sueño. Ya terminé de hacer los tacos Gabi, para que te vayas de una vez. Sí ma, me voy a ir rápido para que no se enfríen. Ándale pues, te vas derechito, no quiero que te andes distrayendo. Sí ma, no te preocupes. Espero que llegue con bien a casa de la abuela. Ya verás que sí, Gabi sabe cuidarse bien. Ay, ay, qué tonta soy, no vi a tiempo el bache. Pero Gabi, ¿qué te pasa? ¿Qué? No, no grites. Cálmate, soy Pablo, no te asustes. Ay, Pablo eres tú, tengo miedo amigo. Ahí está la bruja Casilda, vámonos antes de que nos haga daño. ¿La bruja Casilda? ¿Dónde que no la veo? Ya no está, pero ahí estaba lo juro. ¿Qué? Pero no hay nadie, Gabi, quizás la imaginaste. No, Pablo, si yo la vi, estaba ahí viéndome junto con una cabra parada en dos patas. Ay, nanita, ya ni me digas que se me pone la piel de gallina. Mejor vamos, te acompaño a tu casa o a dónde vas. Voy a casa de mi abuela, mi mamá me mandó a cuidarla porque está enferma. Entonces vamos, yo te acompaño para que no te vuelvas a asustar. Dios mío, ¿escuchas ese ruido, Pablo? Ay, Jesús de Veracruz, creo que viene de esa casa. ¡Quiero comer! ¡Dame un taco! ¡Dame un taco! Sí, sí, tranquilo, toma los tacos que quieras. Anda, Tomasito, toma el taco y vete, que nosotros ya nos vamos. ¡Taco! 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 Gabi, hay que irnos, antes de que Tomasito se acabe todos los tacos de tu abuela. Pablo, ¿ya escuchaste? Le está hablando a la bruja Casilda. Sí, pero no le hagas caso. Acuérdate que quedó malito de la cabeza desde que la bruja le dio el chocolate. Mejor vámonos. Si tienes razón, vamos. ¡Qué bonita bebita! Ya está bien grandota, ¿verdad? Está viva. Ha desaparecido de su tumba. ¿De quién habla doña Licha? ¿Quién desapareció de su tumba? La mismita bruja Casilda ha desaparecido. Esta mañana llegué al cementerio y estaba Toñito el velador infartado porque el pobre en la noche vio unas brujas. Después me asomé en la tumba de la bruja y estaba vacía. Todos dicen que ha vuelto a la vida. Válgame Dios y ahora qué va a pasar. Esa condenada bruja seguro va a querer vengarse de los pobres chamacos. Y tal vez hasta de usted, doña Licha, ¿no dice que también vio a la condenada bruja toda desvivida? Por los clavos de Cristo tengo que protegerme. Vecina, hay vecinita la bruja. ¿Ahora qué le pasa, doña Licha? ¿Ahora qué chisme me trae? Ningún chisme. La bruja Casilda ha vuelto a la vida. Yo mismita vi su tumba vacía esta mañana. ¿Va vacía, dice? Así como lo escucha, estaba completamente vacía. No había ningún hueso. No puede ser, y ni Gaby se fue sola. Válgame Dios, ojalá que no se le encuentre la bruja porque segurito que anda buscando venganza. ¿Qué pasa mamá? ¿Pasó algo? ¿O por qué gritabas? Ay Joel, pasó algo terrible. Doña Licha dice que la bruja Casilda ha regresado, pues esta mañana encontraron su tumba vacía y el velador asegura haber visto a unas brujas anoche. Es un chisme seguro, ¿verdad doña Licha? Ningún chisme chamaco pues si les estoy diciendo la verdad. Yo mismita vi la tumba vacía. A mí nadie me contó y yo estuve ahí. Si no me creen pueden preguntarle a la mamá de la chamaquita embrujada. Ella en cuanto vio la tumba vacía se fue corriendo a su casa. Diz que a llevarse lejos a la fer. No vaya a ser que la condenada bruja se quiera vengar. Si lo que dice doña Licha es cierto, todos debemos proteger nuestras casas. Si la bruja regresó es porque piensa vengarse de todo el pueblo. Entonces no perdamos más el tiempo. Hay que cerrar ventanas y puertas. No debemos abrirle a nadie la puerta y también hay que encerrar a los niños en las casas antes de que oscurezca. Tenemos que correr la voz. Si, si eso es lo que debemos hacer. Vecina vaya por Gaby no se la vaya a chupar la bruja. Yo ya me voy a proteger a mi chamaquita. Si doña Licha, muchas gracias por avisar. Que Dios la proteja y cuide bien a su niña. A ustedes también. Ándele doña Lulú, vámonos para que vaya corriendo la voz. Si, adelante se ya voy. ¿Y Gaby dónde anda? La mandé a casa de mi mamá que anda enferma. Yo voy a ir a buscar a mi esposo que anda trabajando por el río. Si quiere me doy una vuelta por casa de su mamá para avisarle a Gaby que se regrese antes de que oscurezca. Ay doña Lulú se lo voy a agradecer. Así Joel y yo nos ponemos a asegurar las puertas y ventanas. Está bien. Entonces ya me voy porque no quiero que me agarre la noche. A mí no me da miedo la condenada bruja pero es mejor evitarla. Si es lo mejor, que Dios la cuide y proteja. Gracias, con permiso. Vamos Joel, no hay tiempo que perder. Sí mamá, vamos a apurarnos porque quiero ir por Gaby. No quiero que se venga sola. Si es verdad, es peligroso. Mami, mami, ya tengo sueño. ¿Qué haces? Protegiendo la casa Teresita. Anda, entra, ahorita voy. No quiero mami. Abrázame, por favor. Ya tengo sueño. Ay, está bien. Como quiera creo que ya acabé. Ven acá chiquilla. Anda, toma el biberón para que te duermas. Sí mami. Eso es. Aquí estaremos seguras. Esa malvada mujer no podrá hacerte daño Teresita. Tengo que darme prisa antes de que lleguen los mocosos. Por Dios, estoy cansada de tomar tanto medicamento. Ay, por cierto, Gaby ya se tardó demasiado. Pensé que llegaría temprano. Vaya, esa debe ser mi Gaby. Ya voy chiquilla, espera. Hola vecina. Hola, ¿quién es usted? ¿La puedo ayudar en algo? Somos vecinas. Me mudé hace unos días en la cabaña de aquí al lado. No la quiero molestar, solo quise traerle unos taquitos que preparé. Están deliciosos, pruébelos. Ay, mira. Qué muchacha más atenta, pero no te quedes aquí, anda, pasa. Qué amable vecina, pero solo un rato. Sí, sí, no te preocupes. Qué bonita y grande está su casa. Sí, pero me siento muy sola aquí. Enviudé hace más de 10 años y desde entonces vivo sola. La edad y esta condenada enfermedad está acabando conmigo. Oh, ya veo. Tiene tantos medicamentos. Pero no se ponga triste, vecina. Mejor le sirvo unos taquitos. ¿Cómo ve? Ay, qué amable. Pero mejor déjalos en la cocina. Los comeré con mi nietecita que no tarda en llegar. Oh, me parece perfecto. Entonces los dejaré ahí para que los disfruten las dos. Sí, sí, tú pasas sin pena. Estás en tu casa. Gracias. Ahora solo a esperar que llegue la mocosa de Gaby y se los coma. Ay, Pablo, date prisa. ¿Qué pasa, Gaby? No sé, ese cuervo me hace recordar a la bruja. Sí, a mí también. Oye, ¿quién está con tu abuela? Es una mujer, pero no la distingo desde aquí. Anda, entremos a ver quién es. No puedo, Gaby. Ya se me hizo tarde. Tengo que regresar a mi casa porque ya me tardé. Mi mamá solo me había mandado por el pan. Ahorita que llegue me va a dar con la chancla. Está bien, entonces vete rápido. Nos vemos luego. Adiós, me saludas a tu abuela. ¿Quién será esa extraña señora que está con la abuela? Me da muy mala espina. Puedes venir las veces que quieras. Yo siempre estoy. Abue, ya llegué. ¿Y esta señora quién es? Ay, Gaby. ¿Pero qué modales son esos? Primero se saluda. Perdóname, Abue, pero no conozco a esta señora. Nunca antes la había visto por aquí y como casi nadie te visita, por eso se me hace extraño verte acompañada. Ella es Casimira y es mi nueva vecina. Recién se mudó aquí al lado. ¿Tu vecina? Pero si no hay casas aquí cerca. Tienes razón, no es ninguna casa. Más bien es la cabaña de al lado. Recién la compré. ¿Ya ves, Gaby? Dorme, dorme, dorme. Si fama, besedín, cáeme a Mentors. Deme, Gaby, estoy aquí. Te voy a hacer sufrir hasta que me pidas perdón. ¿Verdad que sí, vecina? Gaby, ¿me escuchas? Por Dios, Gaby, ¿qué tienes? ¿Por qué gritas? Cálmate, niña, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Disculpenme, no sé qué me pasó. Señora, con permiso, voy a la cocina a dejar la comida. Adelante, estás en tu casa. Mmm, qué rara está Gaby. Ay, nanita, creo que esa señora es la bruja Casilda. Pero no puedo decirle nada a la abuela. Se puede asustar y no quiero que le pase nada. Ahora sí me voy. Tengo demasiadas cosas que hacer. Vaya, vaya, luego nos vemos. Válgame Dios, pero qué agradable muchacha. Aunque está muy paliducha, creo que le hace falta tomar sol. Y para su edad, ya camina muy encorvada. Qué barbaridad con esa juventud. Abue, ¿quieres que te caliente la comida que te mandó mamá? No, no te molestes, chiquilla. Voy a comer estos tacos que me trajo la vecina. Anda, come uno conmigo. No, Abue, por favor. No te comas esos tacos. Mmm, pero ¿por qué no? Sí se ven deliciosos. Porque recién conoces a la señora. No pasa nada, Gaby. ¿Qué pasa, Abue? ¿Estás bien? Sí, sí, no te asustes. Es solo que me dio mucho sueño. Me voy a dormir, tú quédate aquí a ver la tele si quieres. No, Abue, no quiero ver la tele. ¿Puedo subir contigo? Prometo no hacer ruido. Si quieres aburrirte viéndome dormir, puedes venir. Abue, espérame. Mamá, ¿por qué tenemos que irnos? ¿Pasa algo y no quieres decirme? Dime, por favor. No, ¿cómo crees, mi niña? No pasa nada, solo me dieron un nuevo trabajo lejos de aquí. Entonces vámonos mañana y déjame ir a despedirme de Gaby y los chicos. No puedo, Fer, tenemos que irnos y ya. Escucha, creo que ya llegó el taxi. Vamos, Fer, ¿necesitas que te ayude? No, gracias. Yo me sé la salida perfectamente. Bueno, entonces con cuidado. ¿Con qué huyendo? Va de vacaciones, madre. De vacaciones no, me voy de este condenado pueblo. Huyendo como las cobardes que son. Válgame Dios, ¿quién es usted? ¿De dónde salió? Por Dios, señor, controle, se vamos a chocar. Mamá, mamá, es la bruja. La bruja Casilda ha vuelto, viene por mí. Dios mío, no quiero morir. Tranquila, Gaby. Cálmese, señor, la bruja se ha ido. No, ahí está. Mamá, mamá, respóndeme mamá. Mamá, mamá, выпóndeme mamá. ¿No teuchamos Mamá, mamá, es la bruja se volve entre los caras. ¿Y tú?